Vamos a la vuelta a la información, el actor y conductor don Ernesto Laguardia tiene 50 años pero en el medio artístico. Por eso quisimos saber qué consejos le da a su hijito Emiliano ahora que el chavito está incursionando como actor. Tras el debut actoral de su hijo Emiliano de 11 años de edad, Ernesto Laguardia confesó cómo prepara al menor para enfrentarse a los escándalos y polémicas. Tienes que tener mucha seguridad en ti mismo, en tu familia, en tus valores, en cómo fuiste educado, en que respetas a todo mundo, no pasas por encima de nadie para que nadie permitas que pase por encima de ti. Entonces yo creo que esos son valores que se aprenden en casa, que como comúnmente se dice la educación se maman. Nadie está exento como recientemente Jorge Salinas quien fue acusado de engañar supuestamente a su esposa Elizabeth Álvarez. Bueno mira, definitivamente lo de Jorge Salinas tendría que contestarlo Jorge. Yo te puedo decir que soy amigo de la familia, que es un matrimonio que yo veo muy sólido desde hace muchos años, que se ama profundamente. Yo dudo que haya sido esa situación verdadera, ¿no? Creo que se está sacando ahí mucho de donde no hay, pero bueno, es una situación muy desafortunada. Como celebridades se enfrentan al escarnio público. Pues sí, estamos expuestos a todos como personas públicas. Muchas veces se trata de sacar provecho de algo que no deberían, pero no sé si sea el caso o no, pero sí se da en muchas ocasiones. Yo te puedo decir nada más que conozco a Jorge, que conozco a Elizabeth, que hacen un matrimonio muy sólido y que es una situación muy desafortunada para todas las partes. No te puedo decir más, pero con mucho gusto te contesto sobre esto. Si en esta situación se presentó, yo creo que las fotos son hasta truqueadas, siento yo, pero yo no lo sé. Yo te puedo decir que conozco a la familia de Jorge y que Elizabeth es una dama y que él es un caballero y que es muy desafortunada esta situación. Por eso la guarda tiene 50 años en el medio, porque no se mete en broncas, en chismes y es algo que a él no le corresponde. Ni es paparazzi, ni tomó las fotos, ni nada. Y es un buen amigo de Ernesto. Totalmente un hombre de familia, que además seguramente es un punto importante para los paparazzi y demás. Y sabe que en cualquier momento lo que hagas podría ser retratado o tomado o malinterpretado, no lo sabemos todavía. No, pero aparte él no es vocero de Jorge Salinas. Claro, sí, claro. Ellos se reúnen una vez a la semana, una vez cada 15, hasta el cuerpo carito. Y son... Es más, bueno, Ernesto es un poco mayor que Salinas. Claro. Dos, tres años, ¿no? Pero digo, se conocen de toda la vida. Así que saludos a la guardia y tú muy inteligente la guardia, que no te metas en cosas que no te corresponden. Por eso eres el número uno, 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 uno. Como lila de N. que N. que N. que N. Marra que es.